que te me vayan que es lo que viene es pa' correcte ��amita yo se que tu no te me vas a gritar lo que me gusta es que tu te dejas llevar todos los weeknes ella sale a vacilar mi gata no parenta de al porqué ella le gusta la gasolina p para que mi gata prenda no motores que te me vayan que lo que viene es pa' querer mamita yo se que tu no te me vas a gritar lo que me gusta es que tu te dejas llevar todos los weeknes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina, gusta la gasolina.